La domótica, junto a otras tecnologías, están cambiando el sentido que nosotros conocemos de las casas tradicionales. Esta tecnología además está influyendo en la seguridad, en el ahorro energético y en el confort de las casas. En este caso tenemos estas cortinas domotizadas. Podemos subir y bajar la cortina regulando la altura que a nosotros nos interesa que tenga. En la parte de iluminación tenemos un sensor de luminancia que está midiendo en este preciso momento la cantidad de luz que hay en este ambiente. Por ejemplo, yo ahora puedo controlar lo que es los LEDs infrarrojos, tanto como sea el color o también la aparición de velocidad de esos LEDs de colores.